La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, verdad, quiere informar a la ciudadanía nicaragüense que el día de hoy, como organismo de derechos humanos y en aras de la atención que hemos venido brindando a los escarcelados, personas que fueron escarceladas en el año 2019, como son líderes del movimiento campesino, en este caso particular, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro, verdad, Pedro Gutiérrez, Pedro Mena, perdón. Los tres casualmente fueron detenidos el día de ayer, nosotros como comisión hemos venido dando seguimiento a la situación que ellos han venido viviendo, se les hizo la representación legal en su momento con los procesos que se les estaban abriendo y se ha venido dando seguimiento a la situación de acoso y asedio policial que han venido teniendo. En ese sentido, ya había estado preestablecido ante la ola de detenciones que han venido sucediendo, que la Comisión Permanente de Derechos Humanos iba a destinar su equipo para dar el acompañamiento y la asesoría legal. En ese sentido, se movilizó el equipo el día de hoy y realmente pues recibimos una actuación policial agresiva, repulsiva incluso, verdad, ofensiva en contra del equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de los medios de comunicación independientes que estaban en ese momento. Queremos declarar de manera enfática que como organismo de derechos humanos nosotros no somos enemigos de ningún gobierno, pero nuestra función, nuestro papel es informar a la población sobre todas las situaciones donde se violentan los derechos humanos y esta es una de esas situaciones. Igualmente, verdad, los medios de comunicación independientes que llegan a cubrir la noticia y la información, esa es su misión, facilitar la información a la población, que la población se dé cuenta de las situaciones que se están viviendo y que a partir de ahí formen sus criterios. En este sentido, pues voy a dar paso a las colegas de la Comisión que den su testimonio sobre la situación que se estaba viviendo. En este caso, la doctora Carla Sequeira, que fue la que recibió la denuncia, y la doctora María Oviedo, que es la que está a cargo del equipo que da el acompañamiento y la asistencia jurídica a los escarcelados y a los presos policiales. Empecemos con Carla y después la doctora Oviedo. Bueno, sí, efectivamente, desde el día de ayer a las once y media de la noche, recibimos a través de nuestro número de WhatsApp la denuncia acerca de la detención de estas tres personas, de Freddy Navas, Medardo Mairena y Pedro Mena, en el cual, obviamente, el día de hoy, lo que nosotros hicimos fue apersonarnos dentro de lo que son las instalaciones del complejo judicial, del auxilio judicial, y nosotros lo que fuimos a preguntar es si se encontraban en el lugar. Nosotros fuimos atendidos primeramente, logramos llegar a la puerta, sin embargo, no nos permitieron entrar, la llevaron por dentro, y quien nos atendió fue un policía que estaba a la parte o al costado de una puerta, y nos dijo que teníamos que esperar, porque nos iban a contestar nuestras preguntas, pero que tenía que ser después de un retén que tenían en el lugar. Pues nosotros, muy respetuosamente, llegamos a este lugar, y fue en el momento que comenzaron a hacer los medios de comunicación preguntas acerca de la respuesta que habíamos tenido nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos, y lamentablemente, fue el susto de que llegó una camioneta de personas oficiales de la Policía Nacional armadas con arca, y pues fuimos agredidas verbalmente, y obviamente también fuimos empujados por miembros de la Policía Nacional, sobre todo, pues mi compañera aquí, María del Socorro Viedo, pues obviamente fue empujada por uno de los oficiales. Pues lamentablemente, esta es la situación que nosotros como Comisión estamos viviendo, y pues de igual manera, como decía el licenciado Dani Garza, hacer la referencia de que nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra labor de defensores de derechos humanos, y que obviamente vamos a continuar con la representación legal de todas las personas que pongan denuncia ante la Comisión. Gracias. Buenos días a todos los que nos estamos viendo y escuchando. Nosotros, pues como Comisión Permanente de Derechos Humanos, estamos bastante preocupados, ¿verdad?, por el actuar de la Policía Nacional, la manera en que somos abordados nosotros como organismo de derechos humanos, y también como abogados litigantes, porque nosotros, además de ir a registrar las violaciones a los derechos humanos de las personas que interponen denuncia ante el organismo, nosotros andamos ejerciendo nuestras labores de representación y asistencia legal para las personas que son privadas de libertad por razones políticas. En este caso, los detenidos, Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Nava, ellos ya han sido, ellos tienen la asistencia legal, se les ha brindado la asistencia legal desde un inicio de su detención, y durante el camino hasta, y hasta hoy, nosotros hemos llevado la representación, inclusive, nosotros tuvimos una delegación por parte de Medardo Mairena, quien solicitó al organismo de que en caso de ser detenidos, nosotros fuésemos los que tomáramos la representación legal de su persona, y pues, y en este sentido, nosotros andamos haciendo nuestra labor. Nosotros nos presentamos de manera pacífica, porque es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Nosotros somos abogados profesionales del derecho, y abogados defensores de derechos humanos, nosotros andamos ejerciendo una labor, fuimos agredidos verbalmente, con palabras oeses, lo cual, pues, eso habla muy mal de la institución policial, ¿verdad? Nosotros hemos acostumbrado de alguna manera, que no debería, ¿verdad?, de ya naturalizarse estas agresiones por parte de la policía, hacia los defensores de derechos humanos, pero es una realidad, que es la que vivimos nosotros, los defensores de derechos humanos. Fuimos agredidos con palabras oeses, inclusive un oficial de policía se atrevió a empujarme, me tomó del hombro y me empujó, y con una palabra soe, me estaba exigiendo, limitándome mi derecho constitucional a circular libremente. Les recuerdo de que las instituciones públicas son de acceso a la población, que los detenidos, los privados de libertad, en un centro de detención, tienen derecho a que sean asistidos por un abogado de su confianza desde el momento de su detención. Tienen derecho, los privados de libertad, a que sus familiares puedan verlo y conocer las causas por las cuales están detenidos. De momento, nosotros pudimos registrar de que los derechos humanos al acceso al derecho, ese sagrado derecho a la defensa, ha sido violentado con el actuar agresivo, con abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional. Yo, mi persona, llegué a la delegación del Chipote, conocido como el Chipote, a ejercer mi labor como defensa, como asesora legal de los tres detenidos, Medardo Mairena, Fredinavas y Pedro Mena, y fuimos agredidos verbal y físicamente. Nosotros vamos a darle continuidad a estos procesos en la medida de lo que sea posible. Vamos a proceder con las acciones legales que correspondan, que en este momento, pues, la primera acción que vamos a emprender es un recurso de exhibición personal por detención ilegal, porque sabemos de que ellos, desde el inicio, desde el momento en que fueron capturados, ellos están capturados ilegalmente. El comunicado emitido por la Policía Nacional establece dos circunstancias. Una, les recuerda sobre el proceso por el cual fueron condenados, Medardo Mairena, Pedro Mena y Fredinavas, y estos hechos ya habían sido sujetos de una ley de amnistía. ¿Y qué es la amnistía? Es el perdón y olvido. Y, por ende, no debió haberse tomado en consideración nunca este hecho para establecer una causal de detención a futuro. Asimismo, establecieron las que una de las circunstancias de detención hacen mención a la ley 1055, lo cual quiero aclarar de que esta ley 1055 no contiene preceptos normativos punitivos. Quiere decir esto de que no sanciona con ninguna de sus preceptos, ninguna de sus normas, ninguno de sus artículos, no sanciona ninguna conducta del ser humano. Esto únicamente bajo el principio de legalidad constitucional, el principio de legalidad penal y el principio de legalidad procesal penal, estas leyes que dan sanciones, que emiten sanciones, deben de estar recogidas en el Código Penal. Y la ley 1055 no ha reformado nuestro Código Penal, la ley 641. Y, por ende, ninguna de las causales establecidas en ese comunicado de la policía dan sustento para una detención. La policía tiene facultades para detener, según el artículo 231. Si es cierto, puede, tiene facultades. Pero cuando se trata de hechos delictivos, de hechos punitivos, puede detener en persecución de un hecho punible, un hecho delictivo. Y estamos sabidos de que esta ley que se les está señalando a todos los privados de libertad, esta ley no tiene preceptos normativos punitivos y, por ende, la detención de estas personas, pues es totalmente ilegal. Para tener una representación legal adecuada. Como comisión, ponemos a disposición de la población que sufra estos atropellos y estas violaciones de derechos humanos, nuestro equipo de la comisión para dar el acompañamiento y la asistencia requerida. Igualmente, a los colegas, a los periodistas de los medios de comunicación independientes que están siendo también víctimas de este tipo de situaciones que limitan el ejercicio de sus derechos y el ejercicio de su profesión, también estamos en toda la disposición de brindar el acompañamiento adecuado. Además, queremos informar que ya hemos enviado un informe sobre esta situación a los organismos internacionales de derechos humanos, como Comisión Permanente de Derechos Humanos y como organismo que hemos estado dando seguimiento a la situación de estas tres personas detenidas, de las cuales nuestros expedientes nos aportan suficientes elementos para determinar que su detención se debe a su posición política, al ejercicio de sus derechos, a la libertad de opinión, de manifestación y de movilización pacífica.